Hace un buen tiempo su linda guaina Buscó trabajo, escribió diciendo Que es buena gente donde quedó Pero tanta ausencia se hizo presagio Y vino a buscarla Ojeó una carta y golpeó una puerta En el de Cambacuá Aquí ya no vive, sacó una casita En un barrio nuevo Se juntó con un joven Que los domingos solía bailar Él pidió disculpas Sacó un molendo y de vuelta al pueblo Se bajó en silencio O nadie dijo de su dolor Y se quedó con sus amigos chamameseos Quebrando arriba su voz Un lamento del corazón Forma un conjunto que lleva el nombre En ayolía Anima bailes y es conocido en la región Pasaron años La calvestia del pueblo de blanco El paisanaje con un perfume de enamoraje Él estaba actuando Él estaba actuando cuando de pronto le he visto a ella Se olvidó Se olvidó la letra y salió del pozo Con un sapo Y se quedó con sus amigos chamameseos Quebrando arriba su voz Como un lamento del corazón Como un lamento del corazón Y se lo ve en la penumbra de un rancho viejo Pena y olvido en su casa Toda su pena de amor Toda su pena de amor Toda su pena de amor